muy buenas bienvenidos de nuevo al canal estamos aquí con más contenido y bueno tal como hice el título del vídeo vamos a hablar en este vídeo de algo bastante bastante curioso y seguro que os va a gustar mucho lo que vamos a hablar en este tema ya el título estaré pensando de que me está contando que es esto pero ya os voy a prometer de que os va a gustar mucho el tema que vamos a tratar dentro vivo qué es el ultra instinto seleccionando la referencia original de dragon ball super por ejemplo un goku ultra instinto es cuando éste rompe su barrera mental y física que retiene su potencial ya con esta definición os haré a la idea de lo que se va a hablar en este vídeo el dal de este nombre fue idea mía por la similitud que tiene respecto al acontecimiento que es muy simple cuando un piloto lo da todo en la pista una clara referencia de este momento es en la serie in ideal d donde uno de los personajes principales ríosuke takahashi comenta que un piloto en cierto momento de la carrera se pone al 100% en lo que discrepo es cuando añade que este 100% sólo dura 30 segundos este ultra instinto es aplicable no sólo en el sin race sino en la realidad seguro que todos recordáis aquella carrera hace años de la fórmula 1 cuando Michael Schumacher se puso en modo ultra instinto durante más de dos vueltas completas y adelantó a Alonso en la última curva para hacer meta es por eso que creo firmemente que el ultra instinto es variable en cada uno de nosotros y es entrenable es decir con el tiempo nuestro ultra instinto será más preciso y más prolongado a base de práctica y más práctica o vueltas y vueltas en un modo de reposo sin dar el 100% en una carrera activar tu ultra instinto y prolongarlo más allá de tus posibilidades empezarás a ser cada vez menos preciso la conducción hasta acabar posiblemente fuera de pista por agotamiento mental concentración y exceso de adrenalina se debe de usar el tiempo necesario del que puedas y volver de inmediato a tu conducción en modo de reposo para no agotarte este ultra instinto no es algo que puedes activar así como así la gran mayoría lo usa sin darse cuenta de ello es algo como el nombre indica instintivo para que me entendáis lo más seguro es que activéis vuestro ultra instinto en un ataque de ambición por conseguir un puesto o dos puestos más que de repente seguirle el ritmo a alguien más rápido que tú y llegar a adelantarlo cuando en un modo de reposo sin dar el verdadero al 100% no alcanzarías ni de coña dicho esto este ultra instinto no necesita más definición espero que hayáis disfrutado de esta experiencia que también reposa de curiosidad a seguir entrenando y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto a a a a a a Gracias por ver el video.